Buenas tardes Buenas tardes, buenos días y buenas noches según el horario que nos encontremos un saludo grande para cada uno de ustedes pues aquí estamos nuevamente con la gran noticia de este gran socavón que está pasando en Puebla ya saben ustedes que inició muy pequeño se fue cayendo poco a poco, poco a poco y ahorita pues ya rebasa los 100 metros entonces está cada día pues se va cayendo cada día va creciendo pero ahora lo más importante es que ya tenemos los que se han caído a este socavón se han caído dos perritos entonces ahora es, vamos a decir, está preocupante cómo es que hay que rescatarlo de este lugar ustedes saben que la tierra está bien movida aparentemente parece que no pero sí se ve que, imagínense que no ha podido sostener a dos perritos que se han caído y bueno pues yo creo que esto está muy preocupante y la verdad que cada día está creciendo más inclusive ya casi de la casa también ya ha llegado pues a llevarse ya otro pedazo más y está debilitando las bases las bases de esa casa que ha tocado el socavón, ¿no? vamos a decir pero, pero está preocupante porque se dice que puede, bueno, son suposiciones pero poder pues, pero se puede dar que llegue a las casas aledañas bueno pues aquí el agua es, se puede ver es como que saliera de algún lugar ¿no? ustedes saben que este, este socavón tiene huecos no sé si son cuevas no sabemos todavía qué hay dentro de esto o este de ahí, pues sale el agua para no, vamos a decir que se reúna todo ahí la verdad es un misterio hasta ahorita realmente no se sabe qué es lo que va a pasar con este socavón tan inmensa otros dicen que puede ser vamos a decir un volcán un volcán de nacimiento otros dicen una laguna otros dicen un cenote la verdad otros dicen un río que se está creando un río por lo que miren, ven las ahí pueden ver las imágenes ustedes, mientras yo estoy hablando vean las imágenes acá en esta imagen vemos que el agua está en movimiento como que hubiera pequeñas olas ¿verdad? entonces hay que tener pues cuidado de dónde vienen estas aguas yo la verdad no sé tendríamos que investigar bien de dónde para qué lugar está ahí tenemos al frente tenemos el volcán pero lo que se tendría que averiguar es vamos a decir si al lado a esta zona por eso que están los especialistas en tener que averiguar si hay ríos si hay lagunas qué hay alrededor que puede hacer que esté motivando también pero lo preocupante de todo esto es que está creciendo cada día no deja de crecer va cayéndose pedazos por pedazos y pues justo dio la bueno vamos a decir la coincidencia de que pues estos animalitos los dos perritos que han caído ahí pues han estado por ahí caminando distrayéndose y bueno pues dicen que según las autoridades creo que lo querían también sacar pero pues lamentablemente no los perritos se cayeron bueno pues acá como ustedes pueden ver estas imágenes me muestran claramente cómo está la situación de este de este socavón este socavón está muy preocupante tiene muchos hoyos por diferentes por todo lado que ustedes lo puedan ver hay hoyos como que fuera relleno pareciera que fuera relleno o no sé pero a mí se me hace más como que es bueno no sé en qué tiempo o qué siglos hayan sido que hayan tenido que rellenar esta tierra no sabemos habrá que esperar que dicen los grandes estudiosos pero sí lo que se tiene que saber es de dónde vive el agua o es que el agua sale de la profundidad de la tierra o viene de alguna filtración porque también puede suceder esas cosas porque eso es muy común se ve filtraciones ¿no? porque puede ser que en otros lugares vamos a decir no está drenando bien el río o algo está pasando bueno pues aquí miren hay dos perritos que están paseándose obvio que están viniendo a visitar a sus amiguitos a sus amiguitos que ya cayeron a este gran pozo y pues miren esos huecos esos huecos posiblemente pienso que por ahí ha entrado el agua por ahí está viniendo el agua o sea que viene 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 y qué tiempo ya yo pienso de que no se han dado cuenta pero ya esto creo que es hace tiempo que el agua no puede haber salido de esos lugares pero de dónde viene pues puede ser de diferentes lugares de diferentes corrientes de diferentes vamos a decir reservas también de agua no sabemos de dónde porque está profundo está profundo entonces lo que hay que acá es bueno para eso están los grandes investigadores esperemos que lo investiguen bien pero lo que sí está preocupante es cómo van a sacar a los perritos pues ahorita las autoridades no saben qué hacer porque realmente es preocupante porque pues imagínense ellos dicen que hay un acuerdo que tienen que ver primero ver la vida de los humanos pero ahora también los animalitos también tienen sus derechos entonces pues bueno esperemos que se llegue a un buen acuerdo y que se vea la mejor forma que tengan que sacar a estos perritos ya están varios días y yo creo que hasta de hambre también ¿no? porque quién les va a dar de comer ahí y ahora si este lugar no es agua por ejemplo no es una agua buena pues se van a intoxicar si toman el agua ¿no? esperemos que no pasen todas estas cosas que pronto tienen que liberar a estos perritos pero sí pues miren cómo sigue esto la verdad está preocupante cada día va creciendo poco a poco miren esos hoyos quiere decir que la tierra está muy compacta acá ven estos chiquitines traviesos ahí están los dos miren ahí están los dos felizmente que no no han caído al centro o no sé la verdad como ha sido el evento que cuando se han caído porque no se ha podido ver pero el caso es que ahí están y acá podemos ver miren cómo la casa se va deteriorando se va cayendo ¿no? o sea que la tierra va siguiendo va siguiendo y de hecho pues si cede un poquito más ya pues pues esa casa se cae ¿no? no hay forma de tampoco salvarla porque imagínense no hay maquinarias que puedan pues trasladar una casa a otro lugar ¿no? fuera de madera o fuera de otro material quizás pero pues eso yo creo que no se puede entonces ya está cediendo las bases y ya pues ya acá una parte de vamos a decir de su porche de su cerco no sé ya se llevó ya se cayó y lo que dicen es que esas cosas pesadas caen y desaparecen quiere decir que ahí en el fondo pues cuánto de profundidad hasta ahorita dicen que tiene bueno la altura de hasta donde se ve el agua 8 metros pero la profundidad adentro adentro todavía no la tiene ¿no? entonces yo creo que eso está preocupante sigue por si acaso creciendo miren cómo está quedando esta casa de hecho el dueño decía que eran sus ahorros de cuántos años ¿no? ustedes saben lo que prefieren no saben pues qué hacer ¿no? pero bueno pues aquí esto es lo que estamos viendo si preocupa a todos y pues y lo que ahorita lo que más preocupa es pues también aparte ¿no? cómo van a sacar a los perritos y esto sigue cayéndose sigue creciendo por si acaso sigue creciendo inclusive si sigue creciendo va a poder llegar a toda la ciudad puede llegar a toda la ciudad si no se hace nada de esto ¿no? está peligroso pues yo siempre he estado siguiendo también eso de otros países ¿no? de Turquía de Japón y de todos lugares de China de varios lugares que también ha pasado esto de los socavones ¿no? pero bueno pues se da el caso que así sucede pero acá por ejemplo todavía vamos a decir que está resistiendo un poco acá mire ahí vemos los huecos que ya se está cediendo ya que un poco más ya eso se viene abajo ¿no? pero bueno pues felizmente que ya la familia está salvada ¿no? pues esperemos creo que haya sido sus familiares también lo sabemos porque ahí se ve una tubería de en los vamos a decir de desagua ¿no? de repente sin saber que ahí estaba el pantano el 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 pues no sabían que estaban ahí en la cocina de ellos pero qué bueno que no sucedió cuando estaban mejor dicho en la zona de esa casa porque si hubiera sido en otra zona en otra zona pues hubiera sido la verdad muy lamentable ¿no? que si hubiera sido ahí evidentemente que ha sido en otro lugar pues acá vemos realmente cómo está la tierra ¿no? esto de la tierra ya creo que un poco ya vamos a decir seca parece laja parece arcilla bueno ya los especialistas dirán qué es lo que está pasando pero se ve la tierra pues y como algo caliza ¿no? no sé la verdad pues habrá que esperarlos al final los estudios de las personas indicadas para este tipo de trabajo pero lo que está preocupante es pues cómo van a sacar a los perritos la verdad que me encantaría poderlo ver cómo sacan a los perritos y pues compartirles a ustedes ¿no? yo creo que es algo espectacular pero sí como dijo la autoridad que es de mucho riesgo es de mucho riesgo eso es preocupante porque realmente pues no saben qué profundidad tiene ahí en medio miren y ahí todos esos huecos pues imagínense a dónde llevarán o sea que quiere decir que todo eso definitivamente sí se va a caer la tierra o sea que se va a caer toda esa zona porque todos esos huecos que están ahí por si acaso va a hacer que se caiga o sea que va a tener que ceder en cualquier momento o sea que ahí es donde toda esa zona yo creo que ya los grandes estudiosos saben ¿no? porque al ver esos huecos esos huecos quiere decir que no hay no está compacto entonces cualquier rato se ve la la tierra se va a hundir yo les digo eso porque yo también un tiempo he vivido en una zona donde pues por la misma humedad por la tanta humedad que había se hundía la tierra y ojo que esta casa ha tenido la ventaja que no se ha hundido pero allá donde yo vivía se hundió era casa de dos pisos se hundió todo el primer piso se metió hacia abajo o sea que vamos a decir cuatro metros bajo tierra entonces cuando suceden esas cosas pues esa tierra está movida acá ustedes pueden ver que se sigue cayendo miren ahí pueden ustedes ver la tierra que está medio desprendida y eso es lo que está pasando por favor y cada día no sabemos qué novedades nos va a traer porque realmente pues esto es muy complicado más que nada para las autoridades esperemos que saquen a los perritos que hay que cuidar pero bueno eso ya es trabajo de ellos si pueden también porque también o porque tampoco pueden a la verdad arreglar la vida de los humanos pero también están los perritos bueno eso se queda a decisión de las autoridades no puedo darles la opinión sobre eso tampoco solamente quería mostrarles que pues acá están los dos perritos vivitos ahí está uno y el otro ¿dónde se ha metido? el otro se ha metido al hueco porque tiene calor posiblemente pero bueno pues eso es lo que está pasando ahí ya lo vieron ya ustedes saquen sus propias conclusiones la verdad la verdad sí está preocupante pero bueno esperemos que todos sus condiciones se sepan pronto para que toda la gente si no tengan que pues migrar ¿no? salir a otro lugar porque no saben en qué momento puede pero poder seguir creciendo más o caerse o abrirse por otro lugar la verdad que sí esta zona está preocupante imagino que pues con tanta ahorita con tanto avance de la ciencia ¿no? y toda la tecnología y todos estos avances yo creo que ya deben de de saber qué es lo que está pasando ¿no? para poder darle la solución más práctica a todo esto y la verdad con mucho deseo de corazón que saquen con cuidado a los estos perritos que están ahí todavía están vivos pues acá tenemos la población miren si sigue creciendo puede agarrar a las otras casas que están ahí que se están viendo ¿no? o sea que puede ir creciendo creciendo a esa casa que ven con el río rojo está cercano y así puede ir creciendo o sea que se va abriendo ¿no? como dicen otros que puede ser se puede formar una gran laguna ¿no? no sabemos o también un río no se sabe pero bueno lo que pasa es ah o lo más característico que estamos cerca a un volcán puede ser el nacimiento de otro volcán ¿no? entonces la verdad todo es un misterio hasta ahorita queridos amigos y amigas esperemos que pues se logre sacar a estos lindos perritos y que todo esto se descubra de una vez de donde viene de donde sale pero creo que va a tardar porque están haciendo muchos estudios y yo creo que eso es lo más importante ¿no? saber no todo mire cuánta población a cuánto se afectaría si lograra avanzar este socavón porque prácticamente si está cerca de la ciudad ahí hay empresas hay casas hay pueblo hay todo y yo creo que pues a tener muchísimo cuidado hasta pronto queridos amigos esto es el canal de las reyes del universo Santa Débora nos vemos en la próxima en más noticias gracias Gracias por ver el video.